Nosotros estamos pidiendo, bueno, hay un acuerdo de la bancada, que las elecciones sean complementarias hasta el 2026. Hablando de decisiones que se tienen que tomar, con el congresista Wilson Soto, enlazados telefónicamente, para hablar sobre estos detalles que el Congreso no está resolviendo. Y vaya detalles. Congresista Soto, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, señor periodista. Saludos cordiales a todos los radio oyentes de Éxito Soto. ¿Habrá humo blanco el día de hoy, congresista? Bueno, espero que traigan un texto consensuado donde que podemos llegar a acuerdo de todas las bancadas, que se pueden incorporar lo que están pidiendo de acuerdo al pedido de todas las bancadas. Ya. ¿Y qué pide su bancada, Acción Popular? Nosotros estamos pidiendo, bueno, hay un acuerdo de la bancada, que las elecciones sean complementarias hasta el 2026. Ya. Que también, que se está incorporándose, justo ayer hemos presentado el proyecto de ley 4101, que busca incorporar una cuarta disposición transitoria especial a la Constitución Política, que busca el recorte del mandato presidencial de los congresistas de la República, de los representantes del Parlamento Andino elegidos en las elecciones generales 2021, de los gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales y alcaldes. Y regidores provinciales y distritales elegidos en las elecciones del año 2022. Pero, entiendo que la frase en las calles es que se vayan todos, pero como que ustedes han tomado demasiado literal. ¿Por qué quieren que se vayan gobernadores, vicegobernadores y acaban de ser elegidos? Bueno, estimado señor periodista, que atravesamos una difícil situación política y social, manifestada a través de paros y protestas sociales en diferentes departamentos. Sí, pero, 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 congresista, pero está bien, pero está bien, pero qué culpa tienen los gobernadores, alcaldes, vicegobernadores, consejeros, regidores, lo mal que están haciendo ustedes, como para que digan, bueno, nos vamos todos con todos los alcaldes recientemente elegidos. Bueno, nosotros consideramos que el origen de todo es la exclusión que viven los pueblos. Ya. Sienten el abandono del Estado al no atender sus necesidades básicas que permiten vivir con dignidad. El gobierno central, los gobiernos regionales y locales, los encargados de proveer servicios públicos, y no lo vienen haciendo con eficiencia. En estos momentos, señor periodista, cuando las autoridades regionales y locales deberían de estar concentrados en solucionar las exigencias de sus pueblos, vienen asusando y financiando las protestas, extralimitándose en sus funciones. Ya. Lo que nos lleva a pensar que estas nuevas autoridades, señor periodista, tampoco solucionarán las necesidades de sus pueblos. Ya, pero, pero, congresista, congresista, ¿en qué sentido? Estas autoridades y darnos la oportunidad de contar con una nueva clase política con mayor sensibilidad social. Sí, ya sabemos que el proyecto, el proyecto versa para que ellos también se vayan. Pero, ¿de qué forma, de qué forma los gobernadores se están extralimitando en sus funciones? ¿De qué forma? Exitosa. Congresista. Bueno, hay informaciones, hay manifestaciones públicas, por ejemplo, el gobernador regional de Arequipa, presidente de la Asamblea Nacional de los gobiernos regionales, lejos de solucionar los principales problemas de esas regiones, de los ciudadanos por el cual ellos han sido elegidos, ¿qué están diciendo? Renuncia, renuncia cuanto más antes, adelanto las elecciones. Yo creo que están confundiendo sus funciones. Ellos deberían estar solucionando los principales problemas que ellos han sido elegidos para ellos. Entonces, la propuesta que tienen es como represalia, como respuesta política. No es una represalia. O sea, tú quieres que me vaya, pues entonces también te vas tú. No es una represalia, pero ellos también que se enfoquen, solucionar los principales problemas de sus regiones, de sus localidades. Pero van 30 días, 31 días con todo hoy, pero congresista, van 31 días. ¿Cómo se le puede cuestionar a una autoridad regional? Decirle, también te vas con nosotros el 2024, porque me estás pidiendo que me vaya y que se renuncie la presidenta. O sea, pero van 30 días. ¿Qué cosas pueden solucionar con este clima que no se resuelve en el Congreso de la República, donde ustedes no se ponen de acuerdo? Por eso, señor periodista, las autoridades subnacionales están confundiendo sus funciones en el cual ellos no están enfocados. Por ejemplo, ¿qué han hecho durante estos 30 días? Pero no entiendo. Han hecho algo. No entiendo la lógica que tienen ustedes. Seguramente han conversado con algunos dirigentes, porque también hay que entender que el Congreso de la República, los señores congresistas, nosotros no manejamos recursos económicos. Pero sí los alcaldes distritales, provinciales, regionales. Ellos son parte del Estado peruano. Ya. Ustedes se deben a la calle. Aunque no le quiera reconocer, congresistas Soto, ustedes se deben a la calle. La calle los puso. Ustedes se fueron a la calle buscando votos. Y en la calle encontraron los votos que a usted particularmente también, como a sus otros 129 colegas, le dieron la curulco y están utilizando. Y no están resolviendo el problema. Si las calles a las cuales ustedes se fueron buscando votos, hoy les piden que se vayan, ¿por qué no se van? Mira, señor periodista, yo no tengo ningún problema de irme. El problema no es eso. El problema es este. Ahora, nosotros queremos hacer también la reforma política y la reforma electoral. No, no, no. Dígame concretamente cuál es el problema. No concluí su frase. ¿Cuál es el problema? Nosotros, este congreso, tiene la responsabilidad de hacer grandes reformas políticas y reformas electorales. No puede ser posible. Pero se la pasaron petardeando la institucionalidad. No, señores, ustedes no pueden hacer la reforma. Es la responsabilidad del Parlamento actual hacer las grandes reformas. Pero quieren, pero, pero, congresista Soto, ustedes quieren hacer reforma cuando ya tienen que irse. Tampoco se pase. La gente quiere que ya se vayan. Cuando tenían que hacer reforma, no lo hicieron. Cuando el Parlamento, cuando el Parlamento anterior querían hacer la reforma, decían, no, este congreso está deslegitimado. Ustedes no pueden hacer. O sea, vamos a, vamos a entrar a ese mismo círculo vicioso. Y ahora, de aquí de un año, dos años, vamos a estar en la misma situación. Entiendo, entiendo que la población tiene un justo derecho de manifestar. Así lo establece el artículo 2, el inciso 12, que la manifestación sea pacífica. La gente en la calle le dice... Esta manifestación ya no es tan pacífica. Sí, bueno, y usted en particular fue víctima de esa violencia con su domicilio, que estuvo a punto de ser incendiado. Por eso, vayamos a unas elecciones generales cuando el país está pacificado. No podemos ir a unas elecciones generales cuando queman comisaría, cuando queman ministerio público, cuando queman Poder Judicial. Yo entiendo el malestar de la población. Sí, pero, 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 congresista. Pero somos 33 millones de peruanos. Congresista. De los 33 millones de peruanos, ¿cuál es la agenda social que han traído? Ahora entiendo por qué no se encuentra concesos en el Parlamento. El Poder Ejecutivo está en obligación de escuchar, de escuchar a las regiones. Ya, pero en su región no lo quieren, congresista, congresista, en su región, congresista Soto, en su región no lo quieren. No avalamos la situación de violencia, la repudiamos y condenamos, pero es un reflejo de rechazo lo que le pasó a usted. A Dios gracias no pasó a mayores, su familia, a Dios gracias está sano y salvo y también usted. La vida humana por encima de cualquier situación política, la rechazamos, pero es un termómetro de que no lo quieren. ¿Y por qué quedarse? ¿Por qué querer hacer ahora reformas políticas y no deponer acciones e irse ya? En base de que si me quieren o no me quieren. Mira, yo he sido un congresista responsable. He presentado 36 proyectos de ley, 11 proyectos de reforma política y muchos, muchos, muchos leyes. Hay una ley, por ejemplo, que beneficia a más de 3 millones de agricultores familiares que he legislado para los hermanos del campo. Yo he cumplido mi trabajo, yo he trabajado, yo al Congreso de la República, yo no he ido a aprender, no he ido a sentarme. Seguramente algunos congresistas estarán cansados, bueno, que respondan por ellos, pero yo he ido a trabajar, yo no he ido a perder tiempo. Ya, y usted, ¿hasta cuándo se quiere quedar? Hay importantes proyectos de ley que están encarpetados en la Comisión de Constitución. Ya, ¿hasta cuándo se quiere quedar? ¿Hasta cuándo pretende quedar? ¿Hasta cuándo usted planea quedarse? Bueno, en la Constitución política dice, los congresistas son elegidos por 5 años. Ningún momento dice que son elegidos por 2 años o 3 años. Así lo establece. Si nosotros no queremos respetar la Constitución política, aquí todo el mundo quiere patear el tablero, nadie quiere respetar a nadie. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, ¿usted planea quedarse hasta 2026? Señor periodista, nosotros hemos presentado el proyecto de ley 4101, donde estamos planteando las elecciones generales, sean el año 2024. Y el Poder Ejecutivo también ha presentado un proyecto de ley inicialmente hasta el año 2024. Yo creo que tenemos que ser responsables. Los parlamentarios, yo llamo a los parlamentarios que actúen con mucha responsabilidad. Pero ustedes no actúan con responsabilidad cuando quieren sacar también a los gobernadores y alcaldes. No actúan con responsabilidad. Eso es irresponsable políticamente. Pero señor periodista, los gobernadores regionales, las autoridades subnacionales también no están cumpliendo su deber. Sí, pero congresista, hay que ser tajantemente. Por una crítica política que les hacen a ustedes, tampoco lo van a condenar, pues. Pero a ustedes sí se les puede cuestionar. Ellos han sido elegidos para solucionar los principales problemas de sus regiones. Y ustedes para legislar y no han legislado. Ustedes para legislar y no han legislado, congresista. El día de hoy, el sentido de su voto, ¿hacia dónde va? ¿A favor de adelanto de elecciones? Yo voy a votar en contra, señor periodista. Voy a votar en contra si este texto sustitutorio... Es más, tenemos tiempo. Podemos aprobar varios proyectos de ley con reforma política y reformas electorales. Ya no toque ningún proyecto de ley. Y con este congreso no tenemos confianza. Y vamos a aprobar tan rapidito, tan apresurado. Y vamos a estar en la misma situación. Estoy seguro de aquí de dos años, tres años, vamos a estar en la misma situación. A mí el tiempo me da la razón. Usted va a votar en contra si proponen adelanto de elecciones para este año. ¡Exitosa! Bueno, que se apruebe un adelanto de elecciones con reforma política o la reforma electoral. Ya, a ver, tenemos dos minutos, congresista. Mencióneme tres reformas políticas que usted considera que son pertinentes abordarlo y que justifique la permanencia de este congreso. Solo. En la Comisión de Constitución hay un solo dictamen. No, no le pregunto por la Comisión de Constitución. Le pregunto a usted, que nos está diciendo que este congreso tiene que abocarse a reformas políticas. ¿Cuáles son? Mencióneme tres reformas políticas suyas o de su bancada que usted considera pertinente, abordarlo inmediatamente y que justifique la permanencia de este congreso. Una de las reformas es el proyecto de ley 1518, reforma constitucional que modifique el artículo 124 de la Constitución Política del PSOE. Para, para, para qué. Edonidad para el cargo de los ministros. También, el proyecto de ley que los ministros censurados no podrían ocupar otro, un cargo en otros ministerios. Eso también es sumamente importante. Claro, pero eso lo presentaron hace tiempo. El tema de idoneidad también lo presentaron y lo promulgaron. Pero algo, reforma electoral, reforma política que mejore la calidad política del Parlamento, ¿no lo tienen? Por ejemplo, el cambio, el cambio de, también, nuevas reglas de juego, regla electoral, por ejemplo, el tema de jurado nacional de elecciones del hombre. Ya, ¿qué quieren que recorten el mandato? Por eso, respondemos al país. No, pues, es que no, es que no, es que no son reformas, eso no son reformas políticas. Eso son, eso son las represalias del Congreso contra el jurado nacional de elecciones. El congresista Soto, muchas gracias por la comunicación alcanzada.